Hoy día vamos a hacer el mismo procedimiento, son 6 millones y medio de unidades de cigarrillo, las bebidas alcohólicas y medicamentos también adulterados, que le da seguimiento a la mesa de ilícitos, que en este caso preside la Procuraduría General de la República, y que está aduana, proconsumidor, DGI, sidocal, el ejército, la fuerza armada, y que, como ustedes ven, están teniendo resultados concretos, específicos, y que se pueden palpar. Esta es una política de seguimiento que, por intrusiones del presidente Abinader, se ha comenzado a hacer desde hace dos años en base a inteligencia del Estado y en base a un equipo, una mesa de trazabilidad para todo lo que tiene que ver con importación y todo lo que tiene que ver en el mercado local, y que se muestra ya sus resultados. Es una política de Estado contra los ilícitos. Todo este esfuerzo va a ser valorado y llevado a la acción de la justicia sin ningún tipo de criterios de oportunidad. Nosotros no podemos ser flexibles con quienes ponen en riesgo la salud de los consumidores y de la población. Esto es un esfuerzo y una demostración de la unidad del gobierno de Luis Abinader en la persecución de estos ilícitos. El combate a los ilícitos es de frente, es frontal. Cada día un mayor esfuerzo para lograr mayor resultado.